Hola una vez más a todos. Cuando hablamos de Honda, hablamos de excelencia. Sea en coches, sea en motos, Honda siempre se ha caracterizado por sus buenos productos y además marcar tendencia en tecnología, en adelantos y no vamos a dudar de que si tenemos una Honda, sabemos que va a pasar el tiempo, vamos a usar ese vehículo y además vamos a tener un buen valor de reventa porque sabemos que hablamos de calidad. ¿Honda siempre fue así? Yo creo que sí. Ahora vamos a hablar un poco de qué se trata este vídeo. Honda siempre se caracterizó por sus motores cuatro tiempos. De hecho, en la década del 60 decían que ellos nunca iban a fabricar motores de 2T. Hasta que viendo que los 2T se habían crecido de tal manera que ya ellos no podían, al principio de los 70 empezaron ellos también a fabricar motores de 2T. Por allá por el año 73 lanzan sus primeros CR y vamos a hablar hoy precisamente de un CR 250, una moto de cross del año 1975. Lo interesante es que parece que en ese arranque a Honda le costó un poco engranar con sus competidores también nipones. Fíjense, ya en el año 1975 Suzuki, Yamaha, Kawasaki usaban mono amortiguador en el sistema de suspensión trasera. Usaban caja de láminas en la admisión de sus motores, flapper, hasta suspensiones delanteras hidroneumáticas. Y no vamos a hablar de los encendidos, todas tenían encendido electrónico. Menos esta Honda. Esta Honda tenía suspensión delantera comunes, tenía doble amortiguador trasero y su admisión era por válvula de pistón. De eso se trata este video, de darle nueva vida al encendido de esta moto. Sí, porque era a platino. Muy curioso, tenía un rotor interno como ese rotor que después se usó durante dos décadas. Prácticamente hasta principios de los 90, cuando empezaron los encendidos digitales, se usaba este tipo de rotor con estas dos bobinas que ustedes van a ver a continuación. Solo que cuando Honda inició con esos rotores, lo hizo a platino. Entonces, nosotros vamos a transformar ese encendido en un encendido electrónico. Y estoy seguro que para ustedes va a ser de un gran provecho. ¿Por qué? Porque es un encendido que seguramente en algún cajón por ahí en vuestro taller deben de tener de estos encendidos. Porque todas las motos de cruz, desde las 80 hasta las 250 y las 500, tenían este tipo de encendido. Encendido electrónico. Pero lógicamente las bobinas o los CDI se fueron rompiendo. El tiempo hizo su trabajo. Entonces ahora yo les voy a mostrar cómo bobinar un encendido de esos. Y les voy a mostrar cómo hacer el CDI paso por paso, componentes por componentes. Van a tener ustedes la oportunidad de darle vida a esos encendidos que tanto se necesitan hoy en día cuando preparamos un RX, un ADT o distintos motores de dos tiempos. Tener un rotor interno, liviano, que además pueda avanzar y luego comenzar a tener un auto atraso que tanto se necesita en los motores cuando le ponemos expansivo. Así que vamos a ver este interesante video y vamos a ver cómo queda esta Honda. Antes de comenzar con el video, no quiero olvidarme de agradecer a Willy Moto Competición. Él se encuentra instalado en Montevideo y lo recomiendo fundamentalmente para aquellos viajantes que pasen por la capital de nuestro país y tienen algún problemita, algún tipo de mantenimiento en su moto. Bueno, él es el indicado. Así que un gran saludo de mi parte para él. Y ya estamos viendo el corazón eléctrico de esta moto. Como ustedes pueden ver, un sistema a platino. Tiene un rotor interno, dos bobinas, igual a los encendidos que predominaron durante prácticamente dos décadas. Solo que, bueno, Honda todavía no se animó a poner encendido electrónico y se la jugó con un platino. Tratar de prender esta moto con 5 milímetros y medio de avance no era tarea fácil. La moto siempre intentaba invertir la marcha. Lo primero que vamos a ver es cómo realizar las bobinas. Como ustedes ven, hay una que ya está pronta. Estas bobinas son realizadas con distinto grosor de alambre. El diámetro de alambre es diferente. Más adelante van a ver en el video las especificaciones de estas bobinas. Es decir, cuántos ohmios y qué alambre, qué calibre, qué espesor de alambre lleva. Hemos colocado el alambre, hemos dado unas vueltas y ahora estamos echando barniz o algún tipo de resina, algo para proteger el alambre, para que quede todo en un bloque luego que esto se seque. Estamos haciendo un bobinado que va a ser aislado totalmente de masa, por eso tratamos de proteger bien el núcleo para que el alambre no vaya en ningún momento a tener contacto con el núcleo de hierro. Seguimos entonces agregando alambre, siempre desplazándonos desde un extremo al otro y tratar de que el alambre quede en capas que, bueno, que quede parejo durante toda su superficie, que no haya lugares donde se nos amontone demasiada cantidad de alambre. Luego de dar varias capas volvemos a echar barniz para que, bueno, todo el alambre quede embebido en el aislante. Este es un tipo de encendido muy apreciado. Es un encendido que incluso se le puede colocar, ustedes van a ver el avance que tiene, lo que quiere decir que también se puede usar en motores de cuatro tiempos. La verdad que yo trabajé muchísimo con estos encendidos porque, bueno, fue, como dije anteriormente en la introducción, la época en que tenía varias motos que atendía. Y les puedo decir que le tomé un gran cariño porque la potencia de chispa jamás los va a dejar tirados. Es muy, pero muy buen encendido. Como les dije anteriormente, hasta que aparecieron los encendidos digitales, estos encendidos eran usados en los mundiales. En los mundiales, en la época de los motores de dos tiempos, de 125, 250 y 500, bueno, usaban este tipo de encendidos. Ya estamos llegando al final. Solo resta ahora ponerle una capa protectora con algún tipo de hilo, algún tipo de cinta que ustedes tengan a mano y ponerle los dos terminales donde irán soldados los cables y ya quedarán nuestras dos bobinas prontas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa importante en la construcción es que las dos bobinas las comiencen del mismo lugar y las terminen del mismo lugar, es decir, las comiencen en un extremo y las terminen en el otro extremo. Esto es importante porque a la hora de conectarlas, como se tienen que sumar, tienen que tener un orden. Entonces, si sabemos que las dos las empezamos en un punto y las terminamos en el otro, las dos iguales, cuando yo les muestre ahora más adelante el diagrama de conexión, entonces le van a quedar bien. Las dos se van a sumar porque van a quedar, digamos, en fase. Para usarle terminales donde irán soldados los cables, hemos usado dos pedazos de alambre de la misma bobina que desarmamos, aunque no se olviden que estas bobinas tenían alambre grueso para alimentar el platino. Bueno, un pedacito lo pelamos bien, le sacamos el esmalte y de esa manera ya tenemos las dos conexiones para los cables que, bueno, que pondremos ahí para sumar las bobinas y llevar a su vez hacia el CDI y la corriente. Terminamos entonces la bobina y procedemos nuevamente a echarle barniz para que se configure todo un bloque y entonces no le afecten las vibraciones ni tampoco humedad o, bueno, diversos agentes que puedan entrar a la hora de lavar la moto y alterar la bobina. Así ha quedado entonces la placa armada. No se preocupen, en el diagrama ustedes van a entender perfectamente cómo es la conexión. Y llegó, creo, el momento más importante del video. Aquí ustedes tienen el diagrama de conexión de la bobina y del CDI. Sería importante que sacaran una captura de pantalla para poder ver aquí el bobinado, los ohmios. Ustedes ven que el bobinado que va a masa tiene 200 ohmios de alambre 0.14 y luego el otro tiene 800 ohmios de alambre 0.10. Esas son medidas 0.10 de milímetro. Aquí ustedes ya pueden ver el diagrama completo. No son muchos los componentes, les estoy marcando los diodos, que son 1N4007 y el tiritor o SCR principal, que es un BT151 o BT152, cualquiera de los dos sirve. Y es un SCR muy fácil de conseguir. Por acá tenemos el condensador de 2.2. Aquí lo ven puesto en el CDI. Luego les voy a mostrar brevemente que el cable rojo va conectado directamente a dos diodos, 1N4007. Vean la posición, es muy importante porque son polarizados. Y si no quedan en la posición adecuada, el CDI no les va a funcionar. Vamos a seguir a mostrar la resistencia. Una de 330 ohmios, es esa que les voy a marcar ahora, esta resistencia. Luego tenemos la de 10 ohmios. Son muy pocos los componentes, ahí ven ustedes los 10 ohmios, como está instalada. Ahora les mostraré la de 12 ohmios. Vean ustedes que este CDI tiene solamente tres resistencias. Aquí está la de 12 ohmios, que está en paralelo con ese condensador de 0.1 microfaradio. Que, bueno, ahora se los marco. Este es el condensador de 0.1 microfaradio. Así que, bueno, las cosas principales ya las marqué. Si ustedes entienden algo de electrónica, con ese diagrama van a poder hacer este encendido. Ya vieron los ohmios, ya vieron cómo va conectada la bobina. O sea que llegó el momento prácticamente de montar todo. Hemos puesto un arnés de cables nuevo, porque ella tenía solo un cable, que era el del platino. Ahora hemos puesto tres cables. También realizamos agujeros de fijación en la placa nuevo, porque, bueno, ella tenía una corredera, pero estaba quebrado, estaba fissurado, estaban desbocados los agujeros, para decirlo en cridollo. Y, bueno, hemos puesto tres agujeros nuevos de fijación. Y luego montamos el rotor en el punto correcto. Es decir, no nos preocupamos por la posición de la placa. Y aquí ustedes se preguntarán por qué no mantuvimos el rotor en su posición original, digamos, con la cuña original. Bueno, porque no había forma de poder hacer los agujeros de fijación y que quedara a punto, ya que estorbaban las bobinas. Y entonces, bueno, lo hicimos donde los agujeros nos quedó más cómodo. Y el rotor le haremos una nueva ranura para la cuña con el nuevo punto de encendido. Yo les comentaba que del bobinado salían tres cables. Ustedes habrán visto en la ficha cuatro cables. Bueno, eso fue porque trajimos un cable verde de masa para unirlo al chasis y también a la placa de encendido, para que, bueno, no haya problemas de falsos contactos. Ya tenemos instalado el CDI y también una nueva bobina, esta específica para CDI, ya que el anterior, bueno, que tenía la moto era para sus platinos. Giramos el cigüeñal y con esta velocidad, que sería aproximadamente la que le damos con el pedal de arranque, vemos dónde salta la chispa. Y la hemos puesto medio milímetro antes del punto muerto superior. El punto de fábrica especificaba cinco milímetros y medio de avance. Como el CDI nos va a permitir un buen avance, la dejamos en medio milímetro para que luego, con el motor prendido, llegue a esos cinco milímetros y medio. Aquí podemos ver la calidad de la chispa, no solo el largo, sino su color. Es, como yo les decía, un muy buen encendido. Aquí podemos ver bien claramente cómo al encender la moto, la chispa se avanza y se va a los cinco milímetros y medio. También podemos ver que al acelerarla, ella retrasa alrededor de dos milímetros. Aquí tenemos claramente las dos imágenes. A la izquierda, cuando giramos con el taladro, que es la velocidad que nosotros le damos con el pedal de arranque. Y luego, a la derecha, tenemos el máximo avance, bien claro de lo que hace este gran CDI. Espero les haya gustado. Yo hice este trabajo con muchísima pasión porque, bueno, me llevó a la época que competía mi hijo, que teníamos motos con este tipo de encendido, y que, bueno, le metíamos manos y logramos distintas gráficas de autoatraso, que era muy importante porque también fabricamos los expansivos. Y, bueno, por ahí logramos mejorar un poco, que es muy difícil mejorar lo que viene de fábrica, pero, bueno, con mucho trabajo al menos se personaliza un poco al estilo de manejo del piloto que uno tenga ahí a su servicio. Así que, muchísimas gracias, entonces, por estar ahí. Suscríbanse, como digo siempre, al canal y será hasta el próximo video.